Nosotros nacemos para ser sostenibles. La idea nuestra no era otra que sino ser un emprendimiento con un encare fuerte en lo ambiental y en lo social. Los beneficios son muchos. Una empresa como la nuestra puede surgir de otra empresa usando el material de descarte, hacer un nuevo material con alto valor económico e impacto social y ambiental. El primer acercamiento a Impulsa Verde fue un taller de ecodiseño que era lo que yo pensaba que nuestro emprendimiento necesitaba. Y al llegar ahí, dentro de todas las capacitaciones que tenía, los apoyos que tenía los emprendedores, entonces encarados en la parte de impulsarte y de generar un modelo de negocio circular. Y ahí fue que tomé varias mentorías hasta que llegué con un asesor que realmente fue un antes y un después en nuestro emprendimiento. Lo que se logró principalmente, por más que el emprendimiento fuera sostenible de un encare medioambiental y social, unir todos esos puntos que teníamos como sueltos. Había muchas ideas, pero no se aglomeraban en un solo único proyecto. Y ese fue el logro más grande. Nos guió Marcos, que fue el asesor que participó con nosotros, nos guió a desarrollar un modelo de negocio circular con una hoja de ruta que te indica en qué tiempo y en qué espacio acercar a un movimiento. La sugerencia de las empresas es que los cambios son paulatinos, pero el primer paso es animarse y acercarse a este lugar que está en la Cámara de Industria, que se llama Impulsa Verde, donde si la empresa es grande, los desafíos son más grandes, pero también el impacto va a ser más grande. La sostenibilidad, si la tengo que definir en una palabra, es conciencia.